Dennis Nielsen fue un asesino en serie británico que cometió una serie de crímenes impactantes durante las décadas de 1970 y 1980. Bienvenidos hoy diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tienes toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción. Dennis Nielsen, nacido el 23 de noviembre de 1945 en Freisburg, Escocia, creció en un entorno difícil y problemático, marcada por una relación distante con su padre y una madre que lo sobreprotegía. Durante su infancia y adolescencia mostró tendencias obsesivas y un interés morboso por la muerte, lo que podría haber sido un indicio temprano de su futuro. Según se cuenta, cuando Nielsen tenía tan solo 6 años, su abuelo Andrew White falleció y su madre, fanática religiosa, llevó al joven Nielsen a ver el cadáver de su abuelo, lo cual le creó un gran vacío emocional que lo marcaría de por vida. También se dice que este joven sufrió abuso por parte de este abuelo. Después de abandonar la escuela a tempranedad, Nielsen se unió al ejército británico y sirvió como cocinero en el Royal Cops of Sinals. Durante su tiempo en el ejército comenzó a experimentar con su sexualidad y a descubrir su atracción por los hombres, la cual sospechaba desde los 8 años de edad. Sin embargo, también luchaba con su identidad y se sentía culpable por esos deseos, lo que generaba una profunda confusión. Tras su despido en el ejército en 1972, Nielsen trabajó en varios empleos y llevó una vida aparentemente normal. Incluso fue policía, era un funcionario con una vida, como decimos, aparentemente hasta aburrida. Sin embargo, su deseo de control y su obsesión por la compañía masculina joven comenzaron a consumirlo. Entre 1978 y 1983, Nielsen cometió una serie de crímenes. Atraía a sus víctimas, algunas de ellas menores, a su apartamento en North Oatlon. Dennis Nielsen fue un asesino en serio y cooperó precisamente en la ciudad de Londres, a finales de la década de 1970 y 1980. Comenzó en 1978, después de una relación fallida. Nielsen buscaba encuentros con desconocidos y encontró a su primera víctima. Stephen Holmes, un adolescente de tan solo 14 años, en un pub de Londres. Engañándolo con la promesa de proporcionarle alcohol, Nielsen lo asfixió con una córbata y mantuvo su cuerpo oculto durante ocho meses. Nielsen atraía a la mayoría de sus víctimas en el bar Black Cap, conocido y frecuentado por la comunidad gay de Londres. Casi un año después, en 1979, Nielsen no pudo evitar cometer su siguiente crimen, al conocer a Kenneth O'Keden, un turista canadiense. Pasaron la noche bebiendo juntos y Nielsen lo invitaría a su apartamento para mostrarle la ciudad. Allí estranguló a Kenneth con el cable de sus auriculares. Al día siguiente, Nielsen tomó fotografías del cuerpo de Kenneth en diferentes poses, antes de esconderlo debajo del suelo. A veces sacaba el cuerpo de su escondite para ir a tener conversaciones con él, como si aún estuviera vivo. El tercer asesinato ocurrió el 17 de mayo de 1980, cuando Nielsen encontró a Martin Bazzi, un estudiante de tan solo 16 años, durmiendo al aire libre en la estación de Euston. Haciéndose pasar por un buen samaritano, Nielsen convenció a Martin para que pasara la noche en su casa. Sin embargo, con él esta vez utilizaría un método diferente. Ahogó a Martin en el fregadero y cometió abusos con su cuerpo. Lo guardó en un armario durante dos semanas y lo ocultó junto al cuerpo de Kenneth, también debajo del suelo. El cuarto asesinato no pudo ser confesado por Nielsen debido a su estado de embriaguez. Billy Sutherland, un hombre de 26 años, con pareja y un hijo de tan solo 3 años, conoció a Nielsen en John Center, donde trabajaban, y decidieron salir a tomar algo juntos en agosto de 1980. Bebieron en exceso y la noche terminó trágicamente. En noviembre de 1980, Dougal, un barman escocés, se convirtió en el primer superviviente. Despertó en la casa de Nielsen con sus manos y pies atados, mientras Nielsen intentaba asfixiarlo con una corbata. Afortunadamente, Dougal logró liberarse y escapar. Sin embargo, cuando acudió a la policía para denunciarlo, no lo tomaron en serio y consideraron que el incidente era simplemente una disputa causada por el consumo de alcohol de ambos. La siguiente y última víctima asesinada en el apartamento de Melrose Avenue fue Malcolm Barlow, de 23 años. Nielsen encontró a este joven desmayado frente a su casa el 18 de septiembre de 1981, y llamó a una ambulancia. Sin embargo, al día siguiente, cuando Malcolm regresó para agradecerle lo que había hecho por él, Nielsen no pudo evitar sus instintos y escondió su cuerpo en un armario de la cocina tras asesinarlo. Debido a problemas con su casero, Nielsen tuvo que abandonar este apartamento y empezar a improvisar, por lo que sacó los cuerpos del escondite y los quemaría posteriormente en una hoguera. Ahora Nielsen se encontraba en una situación en la que tenía que reinventarse. A pesar de perder su base de operaciones, sus instintos asesinos no disminuyeron, sino que aumentaron. En marzo de 1982, Nielsen conocería a John Hoblet, de 23 años, y logró llevarlo a su casa, donde los trianguló. La tercera víctima que logró escapar fue Carl Storm, un artista drag. La pareja se conoció en un bar en Candon en el año 82 y luego fueron al apartamento para seguir bebiendo. Nielsen le sirvió una copa y trató de estrangularlo en el baño, sumergiendo su cabeza mientras Carl suplicaba por su vida. Sorprendentemente, Carl sobrevivió y cuando recuperó el conocimiento, Nielsen le dijo que en realidad le había salvado la vida después de que Carl se quedara atrapado en un saco de dormir. Carl transformó los recuerdos de Nielsen intentando estrangularlo en una pesadilla, hasta que descubrió la verdad años más tarde. En septiembre de 1982, Graham Allen, de 26 años, esperaba un taxi. Cuando Nielsen se le acercó, él lo invitó a cenar. El criminal preparó una tortilla antes de matarlo y dejó su cuerpo en el baño durante tres días. Más tarde, Nielsen afirmó no recordar si la víctima se había ahogado con la tortilla o si la había estrangulado, pero las marcas del cuello revelaron posteriormente que había sido asesinado. De esta manera, Nielsen acabó con la vida de 14 hombres, incluyendo estudiantes, personas sin hogar e incluso parejas suyas. Como vemos, utilizó diferentes métodos para quitarles la vida. Se ha especulado mucho sobre los motivos que pudieron llevar a este hombre a cometer estos horribles crímenes. Algunos expertos sugieren que su atracción sexual hacia los hombres jóvenes y su necesidad de control fue un factor esclave en su comportamiento criminal. Nielsen buscaba la compañía y el poder sobre estas personas vulnerables y encontraba en el acto de asesinar y manipular sus cuerpos una forma de satisfacer sus deseos. Además, Nielsen tenía una obsesión por la compañía y el apego emocional, pero su incapacidad para establecer relaciones significativas y saludables lo llevó a buscar una conexión a través de estos actos violentos. La preservación de los cuerpos y su uso posterior revelan una búsqueda enfermiza de una relación duradera y controlada incluso más allá de la muerte. Sin embargo, la motivación exacta de Nielsen a día de hoy sigue siendo objeto de debate y especulación. Incluso el propio Nielsen ha dado diferentes versiones de sus crímenes en diferentes momentos, lo que dificulta comprender completamente sus motivaciones internas. Es posible que se trate de una combinación de factores psicológicos, como su propia inestabilidad emocional, traumas pasados y su necesidad de control y poder. La captura de Nielsen finalmente se produjo en el año 83, cuando un fontanero descubrió restos humanos obstruyendo las tuberías de su apartamento. La policía fue alertada y Nielsen evidentemente fue arrestado. Durante los interrogatorios confesaría los asesinatos y proporcionó detalles espeluznantes sobre ellos. La magnitud de sus acciones horrorizó a la opinión pública y generó una intensa tensión mediática. Nielsen no mostró ninguna vacilación al confesar abiertamente sus actos en el coche patrulla estacionado frente a su casa. Fue interrogado un coche debido a que era imposible permanecer en su apartamento. Cuando los agentes llamaron a la puerta, Nielsen la abrió y el olor a carne podrida impedía incluso entrar en dicho apartamento. Finalmente, los agentes lograron ingresar y se encontraron con una escena que jamás podrían olvidar. En la cocina, concretamente en una olla, se encontraba una cabeza cortada y hervida. En 1983, Dennis Nielsen fue llevado a juicio, donde se revelaron más detalles escalofriantes sobre sus actos. Fue condenado por seis cargos de asesinato y dos intentos de asesinato y recibió una sentencia de cadena perpetua. El periodo de Dennis Nielsen en prisión estuvo marcado por una vida solitaria y de reclusión. Después de ser condenado, Nielsen fue encarcelado en la prisión de alta seguridad de Full Sutton, en Yorkshire del Este Reino Unido, donde llevaba una asistencia aislada y pasaba la mayor parte de su tiempo en su celda. Tenía contacto limitado con otros reclusos y a menudo se le asignaban trabajos dentro de la prisión para mantenerlo ocupado y proporcionarle de algún modo alguna rutina. Durante sus primeros años en prisión, Nielsen se enfrentó a la hostilidad y violencia por parte de otros internos, debido a la naturaleza atroz de sus crímenes. Fue considerado un objetivo para estos reclusos y como resultado fue mantenido bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar su propia protección. A lo largo de los años, Nielsen desarrolló una rutina dentro de la prisión. Pasaba su tiempo leyendo, escribiendo y participando en actividades de rehabilitación y terapia. También mantuvo correspondencia con personas externas a la prisión y algunos periodistas interesados en su caso. Participó en entrevistas y evaluaciones psiquiátricas para intentar arrojar luz sobre su compleja psicología. Dennis Nielsen pasaría tres décadas en prisión hasta su fallecimiento el 12 de mayo de 2018 a los 72 años. Durante su tiempo en reclusión no mostró remordimiento y sus declaraciones y actitudes, a menudo eran contradictorias y confusas. Su vida y crímenes continúan siendo objeto de investigación y horror, y su legado como uno de los asesinos en serie más notorios y perturbadores de la historia británica, permanece incluso hasta el día de hoy. El caso de Nielsen sin duda ha dejado una gulla profunda en la sociedad y sigue siendo un recordatorio espeluznante de los límites de la maldad humana. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este misterioso criminal. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!